Bueno pues otro ambiente diferente de feria, vamos a ver con Alfredo Gómez que nos va a hablar pues de sus carnes maravillosas que es la especialidad porque huele aquí que divino, aquí estamos en los bajos de la sede del campo de fútbol, un sitio precioso donde no hay problema para aparcar, bueno que bien que estamos aquí de verdad, tan diferente, claro a toda la bulla, estar allí de pie en las barras pues fíjate que ha sido para sentarse, estar a gusto, ¿verdad Alfredo? Sí Que ya con los pies ya has reventado, molido, venga nos sentamos aquí Muy bien, aquí muy tranquilito se está, la sombrita, la eso Bueno entonces poquito a poquito que está abierto ya de vuestras manos, con varios socios y que bueno pues dos mesesitos, ¿no? Dos meses llevamos aquí abierto y nada, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cuándo se ve vuestra especialidad? ¿Cómo habéis pensado que se va a desarrollar? Bueno este es un negocio que lleva aquí 20 años, queremos ser continuistas, típico asador de barrio con carnes de primera del grupo de los norteños toques de la parrilla, platos generosos, precios económicos y para que la gente disfrute, un ambiente familiar y comida mediterránea y bueno, estamos intentando ver si lo hacemos bien y todo esto Bueno, verdad que el sitio es muy bonito porque está cerca del centro, está cerca de todo prácticamente, de la circunvalación, creo que es un sitio muy estratégico, ¿no? Y está aquí encima el campo de fútbol, que viene siempre mucha gente aquí también El campo de fútbol de Marbella, que tenemos una vinculación con ellos muy especial y muy buena relación y bueno, aprovechar con los partidos, cuando vienen los equipos a jugar aquí pues somos como un poco bar de ellos y muy bien, vamos, muy bien Estupendo, bueno y además de tapitas y eso, o sea, aparte de las carnes Pues ahora mismo tenemos las carnes, pero en un futuro pues queremos darle un toque a la carta, cambiar y pues tendremos tapas y cosas de estos, platos nuevos, iremos mejorando y entrando De momento estamos siguiendo lo tradicional y lo que era esta casa, que era sobre todo basándonos en la parrilla, en la parrilla de carne ¿Con qué horario vais a tener abierto? Pues ahora mismo abrimos de 12 a 5, pero bueno, aquí no hay problema, luego está bien, los clientes se pueden quedar el tiempo que quieran y luego de 8 a 12 de la mañana, bueno, hasta el cierre Y en principio cerramos ahora los martes, pero estamos viendo según nos diga el mercado, según veamos, a lo mejor abrimos todos los días Un poquito fresquito por la tarde, para venir a disfrutar de ella, es que es una maravilla, calidad-precio que no veas Y una muy buena, bueno, la temperatura sobre todo, que es muy agradable y todo esto, y la gente, vamos, el cliente puede estar aquí lo que ellos quieran Nosotros encantados de que se queden aquí, no hay problema, vamos ¿Qué tal si nos presenta el parrillero? Que creo que tiene un parrillero aquí de sesión, ¿no? Claro que sí, parrillero estrella de la costa ¿Qué es el parrillero? El parrillero es de origen marroquí, se llama Abdelgafur, pero todos lo conocemos como Cafur Bueno, pues aquí lo vemos en acción, vamos a ver qué carnes, qué tipo de carnes son las que tiene puestas ahora mismo en la parrillera Ahora tenemos entrecot, entraña, solomillo, cerdo rico, del bacon es el bérico, el choletón, mira, dos choletones ahí ¿Y dónde tienen estas carnes? ¿Dónde son? ¿De España, currada de la ovaca? Sí, son las carnes, son todas nacionales, la carne, y se la compramos a la empresa Los Norteños Que es una de las más importantes del sector, y una garantía de éxito Bueno, y aparte, ¿qué es lo que más piden los clientes en lo que se refiere a las carnes? ¿Qué es lo que más te piden los clientes? Pide, por ejemplo, presa, entrecot, mucho, ¿entiendes? Sí, el pollo sí, tenemos un pollo bueno De todo Para todos los gustos, ¿no? Ya veo que todos los gustos Y además, ahora que estamos con la operación bikini, esto ni engorda ni nada, esto todo lo hay Esto es proteína pura Lo que hace aquí a la parrilla, pues no tiene ya ni grasa, o sea, es la grasa buena, no es la mala Y que es fantástico para cuidarnos, ¿no? Además, todo es materia prima, prácticamente se puede decir que es ecológica y es muy saludable para el organismo No tiene ningún tipo de producto químico, ni industrial, ni nada, todo esto es natural Lo conocemos, la verdad, lo conocemos la carne de los norteños y es una maravilla O sea, con lo cual, si trabajáis con ella, éxito garantizado ya Vamos a ver, lo vamos a intentar Bueno, pues enhorabuena, vamos a probar nosotros también algo, ¿no? ¿Qué te parece, eh? Es una degustación aquí, seguro Hacemos otro y una presión de feria hoy Exactamente, exactamente Gracias, bueno, gracias al parrillero también Muchas gracias por todo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias